Música 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 Si saben en lo que está Porque puede estar Blanco Díganle que al Porta Guayo Vivo Música La ciudad Del Algo Música 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 El chico acabó, acabó, ya que me tiran a la morella, ya me sueño acariciando, pesando, carita novenza. Ahora, vengo a buscarte, la cámparo y la verdad, al que olvidescarte, también olvides de Rosales, a ver si lo van con antes de amor, remediar mis manos. Amigos de Michoacán, muertos que hay pasando, si sabe mi pobreza, porque me desatenando, y dale que a nuestro aguayo, mi paz. ¡Aquí se va a poner el arco!